Hola, hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un video sobre esta maquinita de burbujas del Dollar Tree. No requiere ningún tipo de batería. Se activa manualmente con esta parte de la pistolita. Adentro tiene como si fuera un ventiladorcito y suelta el aire por la punta. También viene con una pequeña porción de solución de burbujas, o sea, agua como con detergente para hacer las burbujas. Viene con esto, pesa alrededor, o sea, es una cantidad de 1.69 onzas. Vamos a ver si vale la pena, si funciona. También lo venden otras combinaciones de otros colores. Vamos a ver si nos gusta y si vale la pena. Solo un dólar. Vamos a ver cómo funciona. Ok, ya estamos listos para ver si funciona. Las instrucciones dicen que tienes que poner un poquitico de esa solución en la tapita, mojarla. Y después activar la pistola. ¡Wow! Mira que bien funciona. Me parece que por un dólar hace bastante burbujas. Nos requiere batería. Y los niños pequeños pudieran activarla porque no cuesta mucho trabajo activar la pistola. Está bien suavecita. No lo puedo creer, un dólar. Y mira qué cantidad de burbujas hace. Súper, súper nice. Me parece que está buenísimo. Yo definitivamente pienso que esta pistola de burbujas vale la pena y definitivamente yo la compraría. Un dólar viene con la pistola y el líquido de burbujas. Ahorita les voy a enseñar cómo mis hijos la usan para que vean que a ver si es fácil para un niño de 3 años utilizarla. Tengo un niño mayor de 3 años y uno de 1,5. Vamos a testarlo con ella a ver si funciona bien. Pero al menos conmigo me parece que está súper, súper buenísima. Solo un dólar. ¡Guau! ¡Cuántos días! ¡Guau, qué bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!